Muy buenas noches y gracias por estar en punto de giro. Resaltar el comportamiento positivo de los habitantes de Medellín es el pilar de Ciudadanos como Vos, una estrategia de cultura ciudadana que busca destacar a aquellas personas que le aportan a la convivencia a través de hábitos y prácticas que promueven el civismo. Ciudadanos como Vos ha permitido que esas buenas prácticas lleven a la administración municipal a destacar entre otras buenas acciones la de John Antonio, quien para el momento de recibir el reconocimiento por parte del alcalde Federico Gutiérrez, era un conductor con más de 15 años de servicio en las calles de Medellín sin tener una sola infracción o incluso algún tipo de accidente. Mire, Medellín y Colombia está lleno de gente buena, su gran mayoría gente que quiere hacer lo mejor por el otro. Siempre que yo me subo yo voy mirando los letreros, los de la velocidad, respetando semáforos. Como parte del experimento social de Ciudadanos como Vos, la Alcaldía de Medellín destacó a la urbanización Altos de San Juan en la Comuna 13. Allí en ese lugar, los propietarios se ubicaron como los más cumplidos en el pago de sus cuotas de administración. Altos de San Juan es una urbanización de vivienda de interés social en la que sus propietarios han logrado organizarse administrativamente y aportar a la convivencia entre los vecinos. Por eso, la Alcaldía de Medellín destacó su progreso con serenatas para regalar. En este caso en particular estamos acompañando al bloque 19 de Altos de San Juan porque es un bloque excepcional en términos del pago juicioso de la administración, pero de muchas otras cosas. Ellos se han organizado bastante bien para resolver temas de convivencia, para vivir mejor juntos, para el tema del bienestar de todo el bloque. Y es que en el bloque 19 de esta urbanización, nueve de cada diez vecinos pagan su cuota de administración a tiempo. Lo que queremos es que nos agradezcamos mutuamente, que nos demos esa posibilidad de decirnos gracias porque los aportes cotidianos que hacemos, cosas tan sencillas como recoger la basura, como mejorar el ambiente de convivencia en el barrio, como estar atentos a lo que pasa respecto a los vecinos son fundamentales para seguir construyendo la ciudad. Este caso debe servir de ejemplo para que otras propiedades horizontales de interés social de la ciudad logren una sostenibilidad económica que les garantice poder solventar la manutención de todas las obligaciones de un conjunto residencial, algo en lo que ISVIMED acompaña también con sus capacitaciones. Una de las estrategias más impactantes y aplaudidas fue la de reconocer con una serenata a los usuarios que respetan la fila para ingresar al metro de Medellín. Para exaltar esta buena práctica ciudadana de hacer y respetar fila en los ingresos de buses, busetas y colectivos, así como el transporte masivo, el tranvía, el metro, la administración municipal acompañó a los usuarios con serenatas en la fila y con el reconocimiento por las buenas acciones y por la cultura vial. La actividad hace parte de las tantas aplicadas por la Secretaría de Cultura Ciudadana para rescatar el civismo de los medellinenses. Lo que queremos es que la gente se sienta bien por algo que hacen, que es conveniente para la ciudad, que nos ayuda a todos y que le conviene a Medellín. Otra de las actividades que buscó rescatar el civismo y los valores entre los ciudadanos de Medellín fue el denominado bus de la confianza, un experimento en el cual los usuarios de algunos buses de la ciudad gestionaban el pago y la devuelta de su pasaje sin la intervención del conductor. A simple vista aparece un bus más de la ruta circular sur 303, incluso los pasajeros ingresan al vehículo desprevenidos hasta que el conductor los recibe. Pues para mí fue una sorpresa cuando él me dijo paga y yo creí que era en alguna maquinita y yo dije ¿y cómo? Pues me hice la pregunta cuando yo vi que se echaba la plata en el cajoncito. Se trata del bus de la confianza, la estrategia de la campaña Ciudadanos como vos que busca que las personas paguen y se devuelvan ellos mismos. Esta iniciativa ha reflejado los diferentes valores de cada ciudadano, el de la honestidad y la confianza son los que más se ponen a prueba, así lo evidenció Xiomara. Porque te están dando la confianza, o sea, dos mil pesos, ya depende de cada persona si los aplica o no. Y es que luego de tres días este experimento social ha cumplido las expectativas con un porcentaje de pago que supera el 100%. Agradecer, visibilizar y ejemplificar lo cotidiano es la apuesta de Ciudadanos como vos, una estrategia que va más allá de un anuncio para llegar al habitante de Medellín a través de casos concretos que se manifiestan entre tanta gente buena que tiene esta ciudad. Ya están listos nuestros invitados y en segundos analizamos esta estrategia. Bienvenidos. Y para hablar de esta estrategia maravillosa, de este tema realmente impactante para la comunidad de Medellín, tenemos un grupo muy especial de invitados. Están con nosotros esta noche Santiago Silva, quien es el subsecretario de Cultura Ciudadana de la capital antioqueña. Bienvenido Santiago, muy buenas noches. Muy buenas noches, muchas gracias por invitarme. Por supuesto, gracias por venir para tratar un tema realmente que sé que lo apasiona. Está con nosotros igualmente Emilio Arango, él es actor y asesor creativo de esa estrategia sobre la cual nos hemos referido. Medellín está llena de Ciudadanos como vos. ¿Qué tal, Emilio? Muy buenas noches. Gracias, Juan Guillermo. Y como vos también, está llena Medellín de Ciudadanos como vos. Y está con nosotros nuestro colega y amigo, don Luis Salirio Cache. ¿Qué tal, don Luis Salirio? Muy buenas noches. Juan Guillermo, buenas noches. Gracias por invitarme. Un honor estar aquí para hablar de Ciudadanos como vos, como todos ustedes. Para hablar de cultura realmente, que es un tema tan importante. Pero antes de pasar justamente a hacer ese análisis con nuestros invitados y para hablar de todo lo que ha significado este programa para la Ciudad de Medellín, vamos a ver un corto resumen de algunos de los experimentos, de algunas de las acciones que se han planteado, que se han llevado a cabo en esta campaña en la Ciudad de Medellín. En esta ciudad, uno ya sabe qué esperar de las personas. Cuando alguien está embalado, cuando a alguien se le cae una plata, cuando se le propone a la gente que se junte para hacer algo lindo. Un hombre intentó vender celulares robados y las personas, indignadas, le dieron la espalda. Un carro se varó cada dos cuadras y siempre alguien salió a empujar. Al desconocido que tocó las puertas para armar un sancocho en el barrio, le dieron papas, yucas, pollo, plátano, y terminaron almorzando más de 100 personas. Una bolsada de 500 pelotas se regó y corrieron a ayudar a recogerlas. Uno ya sabe qué esperar. Corremos a ayudar al otro. Estamos dispuestos a ser honestos, a trabajar juntos. Y esto es posible por vos. Porque vos también tendés la mano diariamente a los desconocidos. Y nadie te lo tiene que pedir. Medellín está llena de ciudadanos como vos. Muy bien, vamos justamente a tratar este tema. Recuerde que ustedes pueden participar con nosotros. Pueden hacerlo a través de la línea telefónica 268-6033. O pueden hacerlo también a través de las redes sociales. Arroba Tele Medellín con el hashtag punto de giro TM. Hombre, Luis Alirio, estábamos viendo unas acciones muy elementales, pero muy significativas. Y que de alguna manera, hombre, lo reconfortan a uno, ¿cierto? Con la comunidad y con la sociedad que tenemos. Por supuesto, Juan Guillermo, lo que pasa es que este tipo de cosas son invisibles. Se han vuelto invisibles en virtud, digamos, de nuestro sistema informativo. O sea, las noticias nos han hecho ver un panorama oscuro donde uno ya no cree que exista una buena persona, ¿cierto? Las noticias, los niños frente a las noticias. A mí me preocupa mucho eso, que uno se asoma a los noticieros y entonces queda como con la sensación, bueno, y entonces, ¿yo qué hago aquí, pues? O me defiendo o ataco, ¿cierto? En un panorama de esos, cuando la inmensa mayoría de la población es todo lo contrario, es necesario hacer este tipo de cosas, es necesario este tipo de programas, son fundamentales para hacerlos visibles en contraposición a una información que cada vez más, pues, decir, yo no sé qué le aclara a uno la información, a mí me enseñaron y a usted también. Sí, también, también. Cuando estudiamos periodismo, que ser periodista es una labor para ayudarle a la gente a saber dónde está parada y para dónde va, no para oscurecerle a uno el panorama. Estamos de acuerdo. Y sobre esa base, Santiago, contemos un poquito cómo nace esta idea y realmente en qué consiste en el marco genérico Ciudadanos como vos. Pues, Ciudadanos ha sido dos cosas. Por un lado, obviamente, pues, es un programa de la alcaldía, hace parte de su plan de desarrollo, una apuesta del alcalde por trabajar en cultura ciudadana, pero, diga, esa es la respuesta institucional. La respuesta más interesante es que Ciudadanos es una reivindicación de las cosas bellas de Medellín, porque estábamos siendo un poquito injustos. Precisamente lo que decía Luis Alirio, pues, que ocurre en medios mucho, pero también a veces en las aproximaciones institucionales hay una especie como de regaño preventivo, pues, un poco la salida es intentar buscar dónde va a haber una equivocación, dónde va a haber un problema. Y lo que uno encuentra, si uno sale con los ojos preparados para encontrarlo, es que la mayoría del tiempo, la mayoría de la gente está preocupada, está sinceramente preocupada, afanada, está dedicada a intentar hacer las cosas bien, lograr ayudar a los demás, contribuir a la convivencia, que la movilidad fluya, cuidar a los otros. Eso es lo que ocurre la mayoría del tiempo. Entonces, si eso está sucediendo, ¿por qué no estamos poniendo el foco y el énfasis en eso que está sucediendo y que es tan importante? Ese fue un poco como el punto de partida, de como, venga, seamos justos, seamos justos con las personas, seamos justos en reconocerles que nos están ayudando a que esto funcione. Pero lo segundo, que es muy importante, y ya vamos mucho más vinculado a la estrategia de cultura ciudadana, es que lo que la gente ve, lo que la gente considera que es normal, lo que la gente considera que es común, es lo que replica. Los seres humanos replicamos comportamientos, digamos, que nos interese y nos importa mucho lo que los demás están pensando o haciendo. Si salimos a la calle, un poco como plantea ahorita Luis Alirio, a atacar o defenderse, si uno sale con la idea de que la calle es peligrosa, que se va a encontrar con gente que es muy diferente, que está pensando cómo tumbarlo, cómo, pues inevitablemente va a salir con esa actitud. Entonces, lo que queríamos también con esto es empezar a plantear un esfuerzo que es de largo aliento, pero que tenemos que seguir manteniendo, de que las personas se vean influenciadas por lo que efectivamente ocurre todos los días en la ciudad, y son cosas bonitas como las que veíamos en el video. Claro, y eso me lleva, Emilio, a plantear la importancia de poner eso en escena, porque no era simplemente que transcurriera, de hecho transcurre siempre, todos los días y en todas las esquinas de Medellín, pero poner eso en la vitrina de la gente, pues era un ejercicio muy interesante de creatividad y de teatro y de todas las artes en función de esa idea. La estrategia de Medellín está llena de ciudadanos como vos. Hace un punto de giro, como se llama este programa, en mi forma de ver incluso la cultura ciudadana. Me encuentro con un grupo de personas que me ayudan a cambiar ese chip y que me amplían a mí y a la estrategia la forma de poner en escena y poner en la calle las cosas. Entonces, ¿cuál es como el punto de giro? Que ya de pronto no es un discurso para contarle a la gente, sino poner la gente a vivir la experiencia de la cultura ciudadana cuando compra en la tienda de la confianza, cuando se monta el bus de la confianza y están todas las personas atentas a ver qué va a hacer el ciudadano que se acaba de montar el bus solo con la mirada. Ya ahí hay una escena viva, un teatro de la vida, de la convivencia, que es una cosa maravillosa. Entonces, la forma de cambiar la perspectiva de poner este tema en la ciudad nos amplió mucho las posibilidades. O sea, el teatro de la confianza, el bus de la confianza, la tienda de la confianza son unas pequeñas puestas en escena donde los actores son los ciudadanos. Hombre, y ya después vamos a detallar cada uno de esos programas porque realmente es maravilloso. Pero es muy interesante, Luis Alirio, esa línea de impacto porque la cantaleta es muy maluca. Y eso generalmente, sobre todo al niño, que en este caso es muy importante, el niño, el joven, pues eso le parece muy canzón y por aquí le entra y por aquí le sale. En cambio, este tipo de estrategias impactan muchísimo y se vuelven referentes efectivamente. Y un programa de esos tiene éxito, como en efecto lo ha tenido. Hombre, porque es que nosotros somos esencialmente buenas personas. En la gran mayoría de los antioqueños somos gente buena. Gente buena es aquella que respeta, que prefiere hablar antes que atacar, que violentar, que paga las cosas, sus obligaciones, que está pendiente de su responsabilidad. Uno cree que nadie paga impuestos porque es muy maluco, pero vaya usted a pagar impuestos a una fila y verá la fila que encuentra. ¿No es cierto? Hombre, nosotros somos esencialmente buenas personas. Lo que pasa es que el panorama informativo no nos deja ver eso, ¿cierto? Y eso hay que mostrarlo. En un mundo donde hay tanta amenaza, se vuelve necesario contarle a la gente que tenemos personas en su gran mayoría dispuestas a hacer las cosas bien, ¿cierto? Y con una ventaja, ¿no? Que ese referente no es una persona por allá demasiado encumbrada o una persona muy especial, sino que, como dice el nombre, es un ciudadano como vos. Entonces el referente acaba siendo el par mío, una persona común y corriente. A mí me tocó entrevistar a una señora holandesa, ella es holandesa, pero ha vivido en Argentina y también en Nueva York, en Estados Unidos. O sea, que ella es una señora del mundo. Se llama Saskia Sassen, autora de un libro muy famoso que se llama La ciudad global. Ella vino a Medellín y a mí me tocó entrevistarla y yo le contaba. Yo supe que ella inicialmente no iba a venir porque la agenda estaba copada. Sin embargo, ella, por iniciativa de ella misma, sacó el espacio para venir a Medellín y dijo, yo tengo que ir a esta ciudad. Eso me lo contó ella a mí. Estando aquí en un evento, en un certamen que había, y a ese certamen la invitaron, ella conversó con varias personas y ella me decía, yo he conversado con la gente de aquí y me he dado cuenta del amor que ustedes le tienen a su ciudad. Y yo estoy segura de que esta ciudad tiene futuro por eso, por la manera como la gente habla de su propia ciudad. O sea, eso lo ven los extranjeros, nosotros no. No lo vemos. Se nos vuelve paisaje. Ese es nuestro gran problema. Y lo que tenemos que hacer es hacer visible eso que en la gran mayoría somos. En Antioquia somos así. Hemos sido un pueblo laborioso. Miren, en la época de la independencia, todo el mundo se asombraba de que José María Córdoba fuera paisa, porque era un guerrero valiente echado para adelante. La gente pensaba, debería ser un llanero, que eran los guerreros y los peleadores. Pero los antioqueños éramos distintos. Era muy raro que un tipo como José María Córdoba saliera de estas montañas apacibles, productoras, trabajadoras. Pues hemos sido eso. Claro. Hay algo importante, Santiago, y es hablar un poquito de lo que hubo antes de que la campaña saliera, porque lógicamente ustedes hacen un recorrido por la ciudad, hacen un paneo de pronto de esos problemitas que nos agobian. ¿Cómo los detectaron y cuáles fueron fundamentalmente? Hubo sobre todo dos herramientas. La primera es la encuesta de cultura ciudadana. La encuesta se realiza cada dos años en Medellín. Es más, este año también estamos presentando, hace una semana presentamos los resultados de 2019 y utilizamos los resultados de 2015 y un poco los de 2017, que fue justo antes de que saliera la estrategia, como para revisar ese diagnóstico de las problemáticas que había en temas de cultura ciudadana. Junto a eso, pues utilizamos también otras frentes de información y digamos como unos recorridos para identificar como problemas territoriales. Y fueron apareciendo varios elementos. Hay algunos muy cotidianos que creo que todos tenemos en la cabeza, asuntos de el ruido excesivo, los problemas con las basuras y con los desechos de las mascotas, los temas de movilidad, que son un reto que todavía permanece además en la ciudad, asociado al incumplimiento de normas viales, al tema, por ejemplo, del respeto de la cebra, que fue una agenda que asumimos como con mucho juicio. Entonces, hay como unos asuntos que se ven un poco en la calle que nos tocan y otros que son un poco más elaborados, pero que también son importantes. Y donde se nos planteó un poco como la gran agenda que tuvo Ciudadanos y fue la construcción de confianza. Uno de los asuntos de Medellín muy curiosos es que, siendo una ciudadana donde la confianza es más alta que el resto del país, pues la gente confía mucho más en sus conciudadanos en Medellín que en otras ciudades, podría mejorar, podría ser más altica. Y esa confianza es fundamental para muchas cosas. La confianza, digamos, que se ha validado, que está conectada con temas de desarrollo económico, de convivencia, de cumplimiento de normas. Lugares donde hay altos niveles de confianza interpersonal, digamos, que les va mejor en muchos indicadores y elementos. Entonces, queríamos trabajar sobre esa posibilidad de construir confianza, además de abordar otros temas que iban apareciendo un poco como en el día a día del trabajo de la cultura ciudadana. Perfecto. Y, lógicamente, con mucha razón, ¿no? Porque esa confianza es muy transversal a un montón de actividades. Tenemos una llamada. Don Jaime López nos llama desde el sector de Buenos Aires. Don Jaime, muy buenas noches. Muy buenas noches. ¿Cómo les ha ido? Muy bien. Muchísimas gracias. Adelante. Yo estoy viendo el programa y prácticamente lo que veo es, por ejemplo, que se están hablando de ciudadanos como vos, que se trata del aporte que los buenos ciudadanos pueden hacer a la ciudad de Medellín. Ahora que ya se nos olvidó las buenas maneras de Carreño, que eso hace que la gente tenga, digamos, tenemos una mejor conducta, unos mejores aportes, una mejor forma de pensar. Pues, hombre, realmente es eso, ¿no? Rescatar esas lecciones de vida que teníamos en esa urbanidad, en ese entonces, hace muchos años, don Luis Alirio, ¿se acuerda? Había una clase de urbanidad y que se nos fueron perdiendo en el camino rescatarlos y efectivamente hacerlos visibles. Hay un tema muy importante, Emilio, que era su experiencia previa, porque, digamos, todos recordamos, justamente en nuestra televisión regional, el cazapichurrias, ¿cierto? Era, claro, y se volvió un referente también de esa tarea por generar cultura. ¿Cómo volver coherente es entonces con eso de ahora y cómo iban enlazados los dos esfuerzos? Bueno, volvemos al punto de giro. Obedecía en ese momento a una necesidad de dar a conocer una información básica que era, digamos, el código de policía del momento, el manual de convivencia, con un formato. Pero entonces encontramos unos hallazgos que nos permiten tratar el mismo tema, pero de una manera diferente. Encontramos, por ejemplo, que a uno le deben decir las cosas para uno mejorar. Pero el problemita es que también a nadie le gusta que lo regañen. Sí. Entonces, a veces podemos ir formando como un muro de justificaciones y esto lo que hace es que de pronto aplaza el cambio de comportamiento. Con esta estrategia de reconocimiento, visibilización y agradecimiento, que en Medellín está llena de ciudadanos como vos, podemos amplificar la información y digamos que la información puede tener una mayor recordación y una mayor generación de cambio de comportamiento, pero desde mi interior, desde mi compromiso, desde que yo sé que es que yo lo hago. Y por eso, un poco contándole a Jaime López también, nosotros no hablamos ni de buenos ni de malos ciudadanos, sino que más bien todos estamos contribuyendo casi todo el tiempo a la cultura ciudadana y a la convivencia. Entonces, ese es el cambio que hacemos. Es, digamos, en su momento obtuvo su objetivo, se cumplió su objetivo, y ahora estamos, digamos que evolucionando a una manera muy importante de hablar de cultura ciudadana. Hay un elemento fundamental, y es también reconocer que Medellín ha venido trabajando y apostándole a la cultura ciudadana hace mucho tiempo, y que hay, digamos, como unos escalones que ha ido pasando y que hablan muy bien, digamos, de esa capacidad que tiene la ciudad y las administraciones municipales que han pasado de asumir la responsabilidad de trabajar en cultura ciudadana, y eso lo demuestra que somos la ciudad del país que con más juicio he hecho la encuesta de cultura ciudadana hace 15 años la venimos haciendo, pero que también tenemos esas experiencias y personas como Emilio que han venido trabajando en varios procesos de cultura ciudadana, la Secretaría de Cultura Ciudadana, pues que lleva 15 años de existencia y que efectivamente trabaja en estos temas. Entonces, creo que hay también una capacidad institucional que es muy interesante, pero en particular hay un conocimiento, hay un conocimiento de las personas que han venido trabajando en estos procesos y que van llevando la posibilidad de hacer ese tipo de giros alrededor de cómo abordar el tema. Claro. Sin duda alguna ha habido una evolución muy interesante. Hombre, hasta llegar a estos temas, Luis Alirio, porque de alguna manera nos toca a todos y todos nos vemos de alguna manera retratados en esa puesta en escena. Yo creo que nadie es ajeno a ese discurso, bien sea porque uno se vea directamente implicado y uno diga, uy, ¿yo qué hago eso, hombre? Yo no lo vuelvo a hacer. Pero también está el otro aspecto y es la posibilidad de que, hombre, puede que yo no lo haga, pero si digo, así es mi vecino o así es tal, y se va generando toda esa onda de que efectivamente vamos asumiendo un camino, como bien decía ahora Luis Alirio, de recuperar cosas que han estado ahí pero que se iban adormeciendo. Claro, Juan, mire, yo creo firmemente en que nosotros como pueblo tenemos una fuerza que es parte de la comunidad, del pueblo mismo, de la gente. Es una fuerza muy positiva que no ha sido bien aprovechada, digamos, por los educadores, no sé, por los empresarios y los gobiernos. O sea, nosotros somos un pueblo esencialmente positivo. Y de una gran fuerza espiritual para salir adelante. Mira, si no fuera por eso, nosotros todavía estaríamos estancados en esa oscuridad en la que nos metió el narcotráfico y de la que creímos que no íbamos a salir. Medellín salió relativamente rápido de eso. Y yo le atribuyo, bueno, en eso están muchos grupos de resistencia que llamamos como grupos culturales, de arte, artísticos, tipo, ¿cómo se llama? Los de la comparsa. Barrio Comparsa. Barrio Comparsa. Ese tipo de personas, ese tipo de grupos ayudaron mucho. Pero yo creo que la ciudadanía en general, sin que fuera necesario salir a una gran marcha y a decirnos vamos a juntar a hacer esto. No, la gente actúa de una manera tan positiva que logra crear una atmósfera de vamos es para adelante y vamos a superar esta cosa, ¿cierto? Claro, hubo mucho aporte de los gobiernos, del empresariado, de la academia, de las ONGs. Pero es el grueso de la comunidad, la manera de ser de nosotros lo que nos hizo salir de eso y no quedarnos estancados ahí llorando nuestro dolor, ¿cierto? Todavía hay mucho dolor vivo, ¿cierto? De toda esa cosa que nos pasó. Pero por la forma como somos pudimos salir relativamente pronto de eso. Yo pienso mucho en una frase de Mahatma Gandhi y es que si no fuéramos esencialmente no violentos, ya no existiríamos. Estamos de acuerdo. Y de alguna manera es el resumen de esa resiliencia que nos han aplaudido tanto en el mundo. Vamos a ir a unos mensajes institucionales y regresaremos para seguir hablando de esta estrategia maravillosa, impactante, Ciudadanos como vos, que realmente nos ha dejado lecciones maravillosas de la vida cotidiana. Ya regresamos en Punto de Giro. Estás viendo Punto de Giro. Continuamos. Este es Punto de Giro, programa de opinión y análisis de Telemedellín, siempre tratando temas que tienen un enorme impacto en la comunidad. Y esta campaña, esta estrategia de Ciudadanos como vos ha sido sin duda alguna una de las estructuras intelectuales más atractivas y con mejores resultados en los últimos tiempos. Y hemos hablado justamente de la confianza, porque ese es el valor transversal a todos estos comportamientos que hemos podido ver en las notas al comienzo de nuestro programa. Pues bien, en ese esfuerzo, en ese trabajo, en ese ejercicio por ratificar la confianza, tenderos y comerciantes confían en los vecinos buenas pagas y le fían. ¿Me puedes anotar esto, por favor? Claro que sí, Alex, con mucho gusto. Bueno, a veces los clientes no tienen el efectivo y ellos dicen que vienen cada quince días y se les cancela y se les anota un cuaderno. Me dan la confianza de ellos, me saludan y ya yo los anoto y ya sé que ellos van a venir. El nombre de la persona, a dónde vive, de pronto su teléfono, la dirección, cómo se llama, si es casada o soltera. A ellos siempre les gusta estar pendientes de lo que van debiendo. Nosotros les damos la oportunidad de que ellos mismos miren y demostrarles que les estamos dando esa confianza y que ellos nos la van a retribuir. Confianza es querer en la otra persona. Medellín está llena de ciudadanos como vos. Hombre, realmente es algo bellísimo. Luis Alirio, vivimos un hecho de otros tiempos, pero mire que siendo tan vigente, que es darse la mano, la confianza absoluta. ¿Se acuerda? Antes eso no era un tema de abogados ni de escrituras ni de nada. Nos damos la mano y era una palabra sagrada. No, y el señor que apunta a los vecinos que van a fiar allá, él está confiando esencialmente en la palabra. Sí, claro. ¿Cierto? Recuerden el valor que tenía la palabra en otros tiempos y las cosas se cumplían. Y aquí en Antioquia hay miles de historias relacionadas con eso que dan cuenta de algo que deberíamos tener como herencia y que de hecho la tenemos. O sea, el programa Ciudadanos como vos permite visibilizar eso que el mundo informativo no nos está dejando. Algo un poco iba a decir, porque digamos que el asunto es el valor de la palabra se mantiene. Sí. Pues porque estamos viendo un poco de dónde salió este video. Este video salió de una conversación que tenemos nosotros de decir, bueno, hay algo estéticamente que nos parecía bonito y era el cuaderno de los fiados. Sí, es una maravilla. Porque digamos en la mayoría de las tiendas de los barrios suele haber, entonces está el cuadernito y ahí van anotando las cosas. Hay muchas tiendas que funcionan por fiados y en el fondo fiar es confiar. Sin duda. Dar la posibilidad de que alguien pague después, de que pague al ritmo que puede. A propósito de lo de la palabra, nosotros había un dicho en Antioquia para uno generarle credibilidad, generar credibilidad en el otro, en el amigo, en la casa, donde fuera. Que uno decía, uno contaba algo y entonces decían, de veras, hombre, uno decía, palabra. Ahora, con solo decir eso, estaba asegurando y que así era, ¿cierto? Hombre, claro. Y de cara a eso, todos esos cuadernitos están sustentados en palabras. Hombre, no. Gente que ha pasado y ha dicho, confíen que yo voy a volver a pagar el huevo y el pan que saqué hoy. Ahora, y no olvidemos que es de doble vía, porque es que la confianza es del tendero al ciudadano, pero el ciudadano también confía en que el tendero apunta lo que es. No es que yo me voy, pues, y que voy a la mitad de la cuadra y me van a apuntar un kilo de papas más. La confianza siempre es un juego entre dos o más. Uno siempre está confiando en alguien y ese alguien está confiando en uno de alguna u otra manera. Estamos atrapados en el juego de la confianza. Exactamente. Bueno, Emilio, entonces hablemos de un concepto, digamos, etéreo, como era la confianza, volverlo palpable ya en la puesta en escena. ¿Cuántos pichurias casó usted? La confianza es como mejorar la percepción del otro. Muy bien. Entonces, nosotros, dado el hecho de que partimos de la base de que estamos contribuyendo todo el tiempo a la cultura ciudadana y a la convivencia, dijimos, listo, entonces vamos a visibilizar con ejemplos como con el trío. Vamos a ir a un barrio y vamos a tocar una puerta al azar y vamos a decirle con un trío muy bien conformado, usted, señora del barrio, usted, ¿a quién quisiera darle una serenata y por qué? Entonces, se disparaba inmediatamente este tema de la convivencia, de en quien confiaba, de a quien le quería agradecer y nos decía, el señor que nos vende el cemento, a veces cuando no tenemos arenita, nos la regala. Ah, bueno, entonces nos íbamos con el trío y allá le dábamos su serenata y nos íbamos yendo en cadena. Usted, ¿a quién quisiera darle una serenata y por qué? Entonces, de esa manera, hacíamos como esas activaciones que te llegaban tan profundamente porque es que una serenata que te manda la alcaldía de la nada simplemente porque confías en el otro, porque querías agradecerle, eso es una cosa inolvidable y profunda. Claro, y llegar, por ejemplo, yo creo que esa sí fue la máxima, Santiago, y es cuando llegan justamente a cantarle a los que estaban pagando impuestos. Yo creo que esa sí fue la etapa. Ahorita Ingrid está comentando un poquito sobre el tema de pago de impuestos. Medellín tiene una muy buena cultura tributaria, el 90, 90 alguito por ciento de los impuestos se pagan a tiempo y por la encuesta de cultura ciudadana el 93 por ciento de las personas dicen que pagan impuestos porque lo consideran un deber ciudadano y el 90 porque quieren que todos tengan servicios públicos. Eso es muy bonito, es pagar impuestos como un gesto de altruismo. Y entonces lo que queríamos entonces, bueno, pues la gente paga con mucho juicio, ¿qué hacemos? Primero, pues para agradecerles, pero segundo, para que los demás se den cuenta. Algo que usamos mucho nosotros era utilizar ese tipo de llamadas de atención simplemente para que el resto de la ciudad cayera en cuenta de algo que estaba un poquito como ahí, como que no le estaban poniendo mucha atención. Entonces, lo que preparamos en este caso fue un concierto sorpresa para los contribuyentes. Eso fue en marzo del año pasado, si no me equivoco. En marzo, en mayo, en mayo del año pasado. En mayo del año pasado y lo que hicimos fue el primer día que se podía empezar a pagar impuestos de ese trimestre, pues que ahí en las taquillas de la alcaldía pues llega toda la gente que va a pagar impuestos era sorprenderlos con un concierto de la red de escuelas de música. La red de escuelas de música está paga con los impuestos de los ciudadanos, pues todos los impuestos que pagamos nosotros permite que 5,600 pelados de Medellín estudien música y estén asociados a las redes de las escuelas de música. Lo que queríamos era, a través del concierto, decirles sus impuestos están también aquí en este concierto, en esta música que están escuchando. Entonces lo preparamos de tal manera que ellos estaban todos pagando, haciendo sus filas y digamos como en lo que implica una vuelta de Alpujarra, cuando empiezan a salir los músicos, acomodarse, empiezan a tocar una canción, se desprende un letrero grande que les da las gracias por pagar los impuestos y el alcalde pues sale un poco a agradecer persona por persona por eso. Ese tipo de gestos que de nuevo son muy elaborados, pero a la vez son muy sencillos, lo que le está planteando la persona es esa cosita que estás haciendo, haber madrugado ese día y ir a pagar los impuestos, el primer día que se podía, es muy importante para la ciudad. Parece pequeña, pero es fundamental para que esto funcione. Hombre, pero hay un tema profundo, Luis Alirio, que yo sí quiero que tratemos y es cómo esta campaña impacta sobre una cultura que se va metiendo de a poco y que tiene mucho que ver con nuestra cultura desde hace muchísimo tiempo, que es la cultura del vivo. Porque de alguna manera sí, no es que seamos malas personas, pues ya lo hemos dicho que no, pero sí se nos va metiendo a veces que el camino yo lo puedo acortar dando una voltereta, que para que cojo una fila aquí si más bien le doy algo a no sé quién y me lo brinco, y ataca muy directamente eso. Y no es fácil porque es algo que traemos también desde muy niño, de todo ese tema del antioqueño vivo o avivato, que también hay que ir desarmando con este tipo de elecciones. Pues esa es una realidad que hemos tenido y que no la podemos negar. Pero es una minoría. Es que eso es lo que queremos hacer resaltar aquí. Pero esa minoría se vuelve muy notable cuando ocurren casos de corrupción. Es decir, lo del vivo ha sido una cosa que... Yo diría que la educación tiene mucho que ver en eso porque a uno le enseñan a competir en el sentido de montarse sobre el otro a como dé lugar. Claro, que el fin justifica a los medios. Exactamente. Entonces, es una cosa que falta, digamos, en mucho de la educación y que demanda una reflexión profunda para un cambio sustancial sustancial de la educación. Yo hablo muy a menudo de que necesitamos otra educación, ¿cierto? Todos los días decimos que la educación es la salvación. Todo el mundo dice eso, ¿cierto? Dirigentes, políticos, líderes sociales, en fin, periodistas. La educación es la solución. Pues, hombre, educación hemos tenido. A mí no me faltó educación. Cuando era niño había escasez de recursos en la casa y sin embargo tuvimos educación. Pero, ¿cuál es el resultado del país que tenemos en muchos aspectos hablando del problema de la corrupción? Eso es una cosa que tenemos que luchar contra ellas. Yo hablaba ahora contra las noticias negativas. Eso hay que darlo. Lo que yo digo es que al lado de las noticias negativas hay que mostrar lo bueno. Las dos caras. Hay que luchar contra eso. Pero es que somos una inmensa mayoría frente a una minoría que se vuelve notable, se vuelve protagonista y entonces nos hace creer el panorama de que es que lo principal es eso, que lo mayoritario es eso. Y no es así. Existe eso del vivo, del vivo y del bobo, se le atribuye al antioqueño. Antioqueño no se vara. Y antioqueño no se vara. Eso se lo dicen a uno cuando está en la cuna. Pero, es decir, eso está dicho para hacer resaltar la calidad del antioqueño capaz de resolver problemas. El antioqueño no se vara. Incluso a eso le encontraron, le trajeron una variante después. No, el antioqueño sí se vara. Lo bonito es ver cómo se desvara. Ahorita que vemos el video de los empujones, cuando desvara siempre aparece alguien que lo ayuda a empujar. Claro, que ese es un tema muy lindo. Y que vamos a ver algo en unos segunditos, porque justamente tenemos una nueva llamada. Natalie Parra nos llama del barrio San Javier. Natalie, buenas noches. Buenas noches. Bienvenida, adelante. Muchas gracias. Bien puedas, adelante. Mira, lo que pasa es que quería participar, o quiero participar, pues en el programa, porque me parece muy bien la campaña Ciudadanos como vos, pues porque nos permite retomar esos valores que nos han enseñado nuestros abuelos, que nos han enseñado, pues en el proceso del crecimiento como ser humano, y permite que el sentido de la cultura, de la ciudadanía, del ser humano, se vuelva a retomar. Lo que más destaco, pues de la campaña, son las actividades que involucran a la ciudadanía, porque se han encontrado que las campañas, pues a veces nos hablan, nos muestran, pero no hay nada mejor que participar de ellas, y pues se dice que no hay mejor ejemplo que el ejemplo, y me parece que esta campaña logró eso, que involucrar al ciudadano y hablar con el ejemplo, para participar con estas actividades. Qué lindo, realmente esa reflexión de Natalia, y efectivamente es así. Y justamente, vamos a hablar de solidaridad, porque es que es algo de lo que efectivamente se puede visualizar perfectamente en este tipo de ejercicio, y vimos cómo justamente en la ciudad, algunas personas se quedaban sin dinero para poder pagar el pasaje del metro, y ciudadanos solidarios intervenían para ayudarle al usuario que lo necesitaba. Observemos. Todos en algún momento hemos enfrentado una dificultad, o la falta de un pasaje, se nos pierde la billetera. Muchacha, gracias. Y no tengo plata, muchacha. ¿En serio? ¿Y qué te pasó? Me lo va a regalar. ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Chica, gracias. ¿Cómo que pasa? Señora, ¿me vas a pasar? Pasa, pasa. No, me va a poner a llorar, señor. No, no es raro. Acá es muy común que la gente nos ayude. Pero uno siempre está en función del otro. Es como se construye una sociedad. Medellín está llena de ciudadanos como vos. Bueno, para ratificar lo que bien planteaba Luis Alirio desde que comenzó el programa. Definitivamente somos buenos por naturaleza. Ahorita veíamos cómo cuando alguien se vara, aparece gente para desvararlo a uno, para empujar. O cuando le riegan las pelotas de todas esas bolas de plástico al señor, de todo el mundo a recoger. Cuando hicimos el experimento del barado, el que más me gustó fue un señor que venía en un carro y lo parqueó y se bajó del carro a empujar el otro. Si era como, ¿usted es donde se... apareció el señor, el señor vio un carro a barado, parqué el carro y se bajó a empujar. No, es increíble. Y yo creo que Emilio es el que más nos puede hablar de esto porque en muchos de estos ejercicios estaba justamente haciendo, poniéndolo en escena. ¿Y qué pasaba, hombre? La gente, salían de todos lados. Bueno, diseñamos estos experimentos sociales en la oficina, ponemos un tema, solidaridad, honestidad, diversos temas. entonces se nos ocurren estas ideas y aparece esto, ¿cómo vamos a hacer eso? Listo, ponemos la actriz como en el caso de este, inmediatamente aparecieron en el ejercicio más de 30 personas que sin pensarlo, inmediatamente, la actriz decía me quedé sin saldo, inmediatamente iban sacando la tarjeta, señorita, bien pueda, bien pueda, bien pueda, bien pueda. al pasar el torniquete del metro nosotros a las personas le decíamos esto es un ejercicio de cultura ciudadana, le vamos a devolver su tiquete, no, 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 ¿cómo así? No, no, es que yo se lo di con cariño, yo se lo di porque yo, porque yo quería. Hubo mucha gente que no nos quería respirar la reposición, sin embargo, pues a todo el mundo se le devolvió el pasaje, entonces en los ejercicios es una cosa espontánea de donde que aparecen a empujar, que en la caída de las pelotas frustramos una historia de amor porque una pareja al parecer estaban recién conocidos, se iban a besar cuando se caen las pelotas, la muchacha sin pensarlo, adiós, dejó el beso y salió para recoger las pelotitas. Ahí nos perdonan si nos están oyendo. Ojalá ya han podido resolver el asunto y fluir. Muy interesante, pero Santiago, yo quiero complementar un poquito el tema porque más allá de todas esas puestas en escena, había también otras actividades, digamos, las famosas cajas de resonancia, había un impacto también en lo que bien decía Luis Alirio que ya era de pronto en la reflexión ya en ambientes educativos. Contemos un poquito que no solo nos quedábamos en la puesta en escena sino que íbamos más allá. Sobre todo dos ejercicios, el primero era la conversación con personajes que creíamos que eran relevantes para esto, obviamente medios de comunicación, maestros de instituciones educativas, funcionarios de la alcaldía y la administración municipal que trabajaran también y pudieran replicar este mensaje y esta conversación. Y con ellos entregamos algo que llamamos el primer año fue la caja de resonancia, el segundo año pues este año fue el guarda de historias que lo tenemos aquí también y que básicamente lo que busca ver era darles también las herramientas a ellos un poco para replicar esta apuesta que estábamos planteando. Y probablemente el mejor uso que encontramos de todas estas cosas fue una institución educativa que convirtió la caja de resonancia en una tienda de la confianza. La caja de resonancia es una caja así y lo que hicieron fue pararla y armaron ahí una tienda de la confianza. A nosotros no había ocurrido eso pero funcionó muy bien y daba cuenta de lo que queríamos. Lo que queríamos era que a esto le trabajamos nosotros, le pensamos bastante y ha sido un esfuerzo grande pero esto solamente vive cuando la gente lo coge como propio y lo es. Por eso a nosotros una o dos veces a la semana nos llega una foto de alguna tienda de la confianza espontánea que alguien montó en su negocio o en su empresa o en su institución educativa sin conversar con nosotros ni nada. Ese es el mejor indicador del éxito de la estrategia que la gente asuma que las cultas que las fotocultas que las tiendas de la confianza que los experimentos sociales que todo eso es de ellos que pueden hacer lo que quieran con ellos siempre y cuando nos estén ayudando a seguir trabajando en esto. Cuando regresemos de estos mensajes vamos a hablar justamente de los resultados porque es muy bueno contar las experiencias maravillosas. Vamos a ir a estos mensajes y regresaremos para la parte final de este programa hoy analizando la estrategia Ciudadanos como vos que efectivamente dejará sin duda huella en la comunidad de Medellín. Estás viendo Punto de Giro Pues lo que pasa es que yo estoy acostumbrada a darle juguito a los de la basura es bueno colaborar a la gente. Ella estaba recogiendo la basura salí con un café para ofrecerle. Ahora bajé a llevarle un fresquito una agüita al señor que estaba podando el jardín como lo vi tan acalorado así creo que hay más gente solidaria y me nace me nace colaborar. Y debemos ser solidarios con todas las personas. Hay mucha gente también que lo hace hay mucha gente. Medellín está llena de ciudadanos como vos. Hombre, Luis Alirio otra vez nos ponen en escena que somos buenos por naturaleza. Qué belleza y las frases incluso con que lo explican. Eso de sacarle al señor que está haciendo el pavimento o el que está barriendo o lo invitan a desayunar no, eso lo he visto yo toda la vida. Es una actitud por naturaleza. Nadie les está diciendo hagan esto y no lo están haciendo para que los vean. Yo lo vi muy acalorado y les saqué el fresquito y dijo la señora. Eso es hermoso. Y eso me lleva Santiago a que hablemos un poquito de los resultados porque aquí hemos visto resultados palpables como justamente estos pequeños videos que hemos observado pero en el balance ¿qué tal ha sido? Muy bueno. Nosotros como les contábamos ahorita arrancamos con la encuesta de cultura ciudadana de 2015-2017 y pues este año también hicimos la medición de 2019 y queríamos ver precisamente qué había sucedido con Ciudadanos. Entonces hicimos dos ejercicios. El primero era hacerle un seguimiento a lo que más nos importaba a nosotros que era la confianza si se había movido o no. Y que era cuantificable además porque se podía contar. Básicamente es una pregunta donde le dicen a la gente le preguntan ¿usted confía en los demás o cree que hay que ser cuidadoso? Y punto. Y en Medellín los últimos 10 años ese porcentaje venía bajando. Había pasado del 50% que decía se puede confiar en los demás hace unos 6, 8 años a el 40% en 2017. Del 2017 al 2019 pasó del 40 al 43. Ese porcentaje parece pequeño pero hay dos asuntos. No, pero vamos sumando. Claro, y se movió esa tendencia que venía bajando paró y se empezó como a subir y eso es muy importante. Y yo quiero llevarlo a un detalle más más palpable que es por ejemplo las tiendas de la confianza o el bus de la confianza o el teatro de la confianza porque ahí sí se podía cuantificar contando la platica si la cosa había funcionado. Nosotros tienda de la confianza el año pasado tuvimos 500 tiendas en 500 puntos de la ciudad y medimos qué pasaba con 12 mil elementos pues con 12 mil productos que se vendieron y esos 12 mil productos tuvieron un porcentaje pago del 97%. ¿97? Sí, eso es nosotros incluso cuando diseñamos la estrategia para serles sinceros cuando arrancamos calculábamos un 80, 85 si nos iba muy bien 97 fue absolutamente incluso en algunas comparaciones internacionales con ejercicios parecidos ese porcentaje es bastante bastante alto en el bus de la confianza que ahorita vimos un pedacito de uno de los videos que era un bus donde la gente se montaba y se subía y pagaba su etiquete atrás y se montaba ese bus transportó 1248 personas y tuvo un porcentaje de pago del 100% es decir todo el mundo que montó pagó el pasaje y el tercer ejercicio que hicimos de confianza el tercer experimento fue el teatro de la confianza que era una función de la guila descalza en el teatro Pablo Tobon Uribe donde la gente también pagaba su boleta en una taquilla donde nadie estaba pendiente del pago tuvo también un porcentaje del 99% con unas 820 personas que asistieron a esa función Luis Alirio buenos por naturaleza yo quiero destacar antes de hablar con Luis Alirio un temita ya de fondo a futuro hombre yo quiero destacar el papel del arte en todo esto y no de ahora sino de hace mucho rato es que el arte también lo dijo Luis Alirio por allá hace un rato nos ha sacado de momentos muy oscuros pero no solo eso mire que ahora en un tiempo distinto nos afianza los valores nos hace reflexionar nos impacta yo creo que ha sido un papel muy lindo que amerita un aplauso general de la comunidad Emilio hombre muchísimas gracias por ese reconocimiento pues estamos en la Secretaría de Cultura Ciudadana nos apoyamos en el arte para visibilizar los ejercicios que planteamos entonces ahí tenemos una herramienta que a través de la creatividad y la misma materia prima que tenemos en la Secretaría nos hace crear productos o estrategias que son altamente vistosas que nos permiten una grata recordación y un impacto muy fuerte sin duda alguna y amerita cosas que han pasado en Medellín con los artistas cierto Barrio Comparsa y otros y otros grupos que han hecho y han trabajado lo hacen pensar a uno de que como que va siendo hora de que el arte ocupe su lugar en la sociedad y cumpla como el papel que de pronto se le ha negado históricamente para lograr cosas que históricamente no han podido conseguir ni la economía ni la política ni la religión ni mucho menos la guerra de pronto es la hora del arte si señor perfecto un último minutico que tenemos Santiago para no dejar por fuera los reconocimientos porque también eso se complementó con las fotocultas y las cultas de acuerdo yo incluso traía por acá para mostrar una de las cultas y digamos las cultas fueron una respuesta a un asunto y era pues si a través de las multas o de las fotomultas pues a la gente un poco le están como indicando comportamientos que son como contrarios a la movilidad que tal si nos inventamos algo que les reafirme cuando tienen comportamientos que están aportando que están contribuyendo y un poco el asunto fue como que bueno pues si hay fotocultas pues si hay fotomultas que haya fotocultas si hay multas que haya cultas de ahí nació este talonario pues que es básicamente muy parecido al de una multa el susto era el mismo el susto es el mismo algunos agentes gozan un poco con el tema porque la alcanzan a sacar y empiezan a llenarla antes de entregarla entonces todos los agentes de tránsito de Medellín en este momento tienen uno de estos talonarios lo han tenido desde hace ya más o menos un año y cuando paran a una persona revisan los papeles y todo está en regla cuando ven que tiene un comportamiento vial que es de resaltar le entregan una culta donde le están reconociendo ese comportamiento pues hombre realmente si es algo muy destacable yo creo que todos hemos quedado maravillados con lo que ha sido toda esta estructura este montaje con su fundamento con el impacto que ha tenido en la comunidad y lo único que esperamos es que justamente lo que se ha podido visualizar aquí perdure en el tiempo y saquemos las lecciones para ser cada vez una sociedad mucho más tolerante solidaria confiada en fin en el buen sentido de la palabra muchísimas gracias a ustedes por acompañarnos esta noche para hablar justamente de esta estrategia maravillosa ciudadanos como vos a ustedes por acompañarnos en punto de giro y los invitamos a que continúen con la programación de Telemedellín feliz noche chau chau